Los médicos intentaron animarlo, pero no se pudo. ¿Quién le disparó a este joven? Coño, banda, disculpo por no tener toda la respuesta en este momento, pana. Pero había efectivos en la frente. Sí, claro, fue parte de la refriega, fue parte de la refriega, pana. Además el chamo estaba delante y lo que tenía perforado era el pecho. Y eso no ocurre lateral, ni ocurre desde atrás, eso ocurre de los que están enfrente, pana. Y hay que ser fuertes, hay que ser fuertes a los que nos ven, pana. Que este dolor no nos convierta esta acción en odio ni en venganza. Que este dolor nos llene de fuerza, que nos motive, que nos siga moviendo. Ellos no van a poder con nosotros, no van a poder con nosotros. Y su violencia y la forma en la que están actuando no nos va a detener ni nos va a hacer retroceder. Nosotros sabemos todo lo que nos puede costar. Y uno está en primera línea, pana. No tiene que seguir muriendo gente, pana. Estamos transmitiendo en estos momentos, quisiéramos retomar, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Hemos visto sangre en la avenida Libertador? El chamo, perforación en el pecho. El chamo estaba delante de nosotros. En la refriega con la policía sale vido. Lo llevamos hasta frente del ministerio. Intentamos ahí, la gente de los Cruz Verde y de primeros auxilios, lo intentaron reanimar, lo intentaron llevar a la clínica, pero no se pudo. ¿Falleció? ¿Usted lo confirma? Está bueno, salió de aquí sin signos vitales. Yo no tengo la última confirmación. Espero que ojalá no... Pero lo que nos han dicho es que está fallecido. Cuando salió de aquí estaba sin signos. ¿Cuál es el llamado que se hace a tanto los cuerpos de seguridad? Una vez que el ministro de Defensa había anunciado ayer que no aceptaba... Yo más bien les pregunto cómo dormí hoy. ¿Cómo duermen cada día que matan a un chamo, pana? Aquí hay un país que decidió cambiar. Y a nosotros nos tocó tal vez el momento más difícil de la historia. Pero nosotros no nos vamos a rendir. Son 68 días, 66 fallecidos, diputado. Van a salvar en la calle a los hospitales. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. De un ente gubernamental. No, no, no. Otra cosa. Eso fue cuando estábamos auxiliándolo del Infra. Unos miserables, porque eso no tiene otro nombre. Si no, unos miserables lanzaban piedras. Pero, pana, que esto no nos llena de odio. En serio. Y se los digo yo que estaba ahí con los chamos. Que esto no nos llena de odio. Que esto nos saque lo peor de nosotros. Convicción, vale. Convicción. A nosotros, este país lo tenemos que cambiar. Para que no siga pasando esto, este país lo tenemos que cambiar. Para que no nos sigan matando. Para que no sigan creyendo que la impunidad le va a durar toda la vida. Este país lo tenemos que cambiar. Y la única forma de honrar todo lo que pasa es seguir peleando. ¿Cuál estábamos en medio de esto y con lo conmovido que está? ¿Qué mensaje le envía el presidente Nicolás Maduro? No, la manda. Con huevos uno no puede hablar. ¿Cuál es el llamado que le das entonces a la... Están haciendo, mira las decisiones que toman. Mira cómo actúan. Al final, se les olvidó para que se metieron en política. Se les olvidó para que llegaron al poder. Se les olvidó porque hablaban de revolución. ¿Cuál es el llamado a la oposición? ¿Cuál es el llamado a la oposición que todavía se encuentra en las calles, en varios puntos de Caracas? Bueno, Gaby. Convicción, pana. Convicción. Yo, disculpen que no tenga hoy la declaración más lúcida. Veo un muerto ahí de cerca. Mana, veo un muerto ahí de cerca. Es terrible. Intentado saber que uno lo está intentando revivir. Que no se puede... Es más un peladito, pana. ¿Era menor de edad, cree usted? ¿Vale la vida de venezolanos? Nuestro país vale la pena, Gaby. Para que no nos siga pasando esto, hay que seguir peleando. Nuestro país vale la pena. Y vale el esfuerzo, y vale el sacrificio, y hay que seguir. Y hay que seguir. Diputado, el llanto y su expresión es de indignación, es tristeza. ¿Qué siente? Todo, Amanda. Todo. Todo. Una profunda molestia también, pero... Hay que seguir. No, Amanda, es que... A la gente no tienen que matarla por defender un derecho, pana. A la gente no tienen que dispararle por creer en un país diferente, ¿no? No hay vuelta atrás, diputado. No, para nosotros no. No hay vuelta atrás para los fallecidos. Para nosotros no hay vuelta atrás de hace rato, y lo hemos dicho. Aquí nadie se rinde, nadie se asusta y nadie retrocede. Disculpen. Bien, escuchamos al diputado Miguel Pizarro, visiblemente afectado, tras haber presenciado cómo un joven fue atacado hasta causarle la muerte, el impacto, desconocemos, si de una bomba lacrimógena, si de un perdigón, pero indica el parlamentario, pues que esta herida que le ocasionaron en el pecho ocurrió en medio de la represión de los cuerpos de seguridad, específicamente de la Policía Nacional Bolivariana. Según relatan los testigos del hecho, nosotros pudimos ver incluso mucha cantidad de sangre en la avenida Libertador. Allí fue donde recibió el impacto este joven. No tenemos la precisión de cuántos años tendría, pero la mayoría de los testigos, incluso también el diputado Miguel Pizarro, aseguran que se trata de un joven menor de edad por las características físicas. Allí vemos al diputado Miguel Pizarro cómo sigue visiblemente afectado, tras haber presenciado esto. Decía que intentaron revivirlo en compañía de los voluntarios de la Cruz Verde, de este grupo de paramédicos, sin embargo, pues decía Miguel Pizarro, que fue trasladado sin signos vitales hacia una clínica privada, por lo que estaría en estos momentos confirmando su muerte. Se trata de otro joven que fallece y es asesinado en medio de las protestas antigubernamentales, que recordemos ya suman el día de hoy 68 manifestaciones, 68 días de manifestaciones antigubernamentales en el país. Allí tenemos a Miguel Pizarro, hace un llamado, por supuesto, a los cuerpos de seguridad. Estaba visiblemente afectado, ustedes lo veían en las imágenes ofreciendo el testimonio. Decía que no es posible que ciudadanos mueran por exigir y ejercer el derecho a la protesta en el país. Ya van más de 65 muertos en estos 68 días de manifestaciones antigubernamentales. Nosotros vamos a trasladarnos hacia la clínica Ávila, en Altamira. Hacia ese lugar fue llevado este joven, tras haber recibido este impacto en su pecho, que lo dejó tendido en el piso con un charco de sangre en la avenida del Libertador. No tenemos la precisión de qué tipo de impacto habría recibido, si fue de bomba lacrimógena, si fue de pérdigo. Pero pues lo que indican los testigos y Miguel Pizarro, uno de ellos, es que el joven, a pesar de que trataron de reanimarlo, fue trasladado sin signos vitales hacia una clínica privada. Nosotros vamos a movilizarnos, como les decíamos, hacia esta clínica, la clínica Ávila, para obtener más detalles de lo ocurrido. Se trataría entonces de un joven menor de edad asesinado en la avenida del Libertador, este miércoles 7 de junio, cuando se cumplen 68 días de manifestaciones antigubernamentales en el país. Estamos atentos para llevarles a ustedes la información a través de la señal de VivoPlay. Por lo pronto devolvemos el paso a los estudios.